Por cierto, a todos los invitados que tengo al podcast, siempre les pregunto cuál es su top 5 de freestylers. En este caso contigo, me parecía muy interesante preguntarte cuál es para ti tu top 5, pero de bateas escritas. Ok, Muelas de Gallo, Gino, Asesino, Proof, Chili Park, vamos a meterlo al top. Te digo los primeros 5 que se me vienen a la cabeza porque hay muchos buenos batalleros y sobre todo de esta escuela emergente hay unos buenos nombres interesantes, pero esos por lo que hicieron y por lo legendario que son, los dejo ahí en el top 5. ¿Y los pondrías en ese orden? No lo sé, güey. Sí, está bien ese orden. No tiene mucha relevancia para mí, la verdad, la diferencia. Creo que esos son... Ese es un top válido para mí. Vale, perfecto. Pues, chavales, ahí tenéis el top 5 de escritas. Ahora, volviendo a una posible batea tuya escrita en un futuro, ¿hay algún rival que para ti fuese... sería el perfecto? ¿Hay alguna persona con la que tengas muchas ganas de enfrentar en escritas? Eh, no. La verdad, no. Nadie. No, es que hay muchos escritores que respeto mucho, pero la verdad es que no es la misma cosa. O sea, no es la misma cosa que hagas buenas canciones y que escribas buenas punchlines, buenas ideas, buenas metáforas, buenas barras en una canción, a que hagas un performance de alta calidad, de alto rendimiento en un escenario de batallas escritas. No se parece, güey. Y lo tenemos claro porque hemos traído a quien te imagines a México a batallar, pues, eh... Todo lo que el dinero pueda pagar, imagínate, Forse, ¿no? Y gente que admiramos mucho. Yo acá, por ejemplo, lo admiro mucho, güey. Y yo les decía, no, no lo traigan a competir. O sea, no es la misma cosa. O alguien explíquele, o no, que no es la misma cosa. Y no hizo una buena batalla, pues, no, Rafa no hizo una buena batalla. Y ve lo que pasó con Chota, pues, ¿no? O sea, Chota... Sí, lo de Chota sí que... Un mes después, Chota manda un mensaje donde dice, ah, ya entendí, ¿no? O sea, ya entendí de lo que se trataba. Ese es el tema, pues, te digo. O sea, las cosas no se parecen. Que seas un buen escritor, un buen rapero, no asegura para nada, mucho menos que seas famoso. O sea, no asegura para nada que vas a venir a una buena performance o nada. Te descritan la agresividad, la capacidad de resiliencia y de estoicismo que se requiere para enfrentar en el escenario esta oscuridad. Porque lo es. O sea, estamos hablando de que el freestyle es un fenómeno de mucha exigencia y una capacidad cerebral increíble y un dominio de tus emociones también. O por supuesto que sí. Pero yo te puedo asegurar, porque he hecho ambas disciplinas y estoy relacionado fuertemente en ambas disciplinas desde hace muchos años, que la oscuridad... Ojo con esta palabra, es dura. La oscuridad que manejan las batallas escritas no es para cualquiera. Las emociones negativas y la energía negativa que implica estudiar, crear, memorizar, repetir muchas veces para memorizar un performance que lo que intenta es humillar y pasar sobre el otro tipo y intentar destruirle es una energía muy oscura. Entonces, no es para cualquiera y está bien. Yo por eso estoy también tranquilo si no batallo. O sea, yo tengo que batallar y no sabes lo tranquilo que estoy, ¿no? Porque afecta. O sea, yo tengo que salir a correr todas las mañanas cuando hago batallas. También es donde más ejercicio he hecho en mi vida, porque es mi forma de poder filtrar y ser un catalizador de estas energías, pues, ¿no? De las que poco se habla realmente y que en el formato en el que nosotros las hacemos. Ojo, yo creo que las batallas escritas pueden existir en otros formatos mucho menos densos, mucho menos obscuros. Cuando estas ligas de las que te hablo, de Small Rooms, que pueden, van a llegar a crearse si el fenómeno de las batallas escritas se evoluciona y se multiplica, van a llegar a crearse en todos los países, porque es la forma en que se crean las canteras, en que se foguean los nuevos escritores. Y ahí donde batallas una vez cada dos meses, el ser humano se acostumbra. Ya no es tan importante, güey. Igual no te está viendo tanta gente. Entonces, hay energías densas, pero no a ese nivel, no al nivel en el que te puede costar la carrera, ¿me entiendes? Claro. Y yo creo que es lo más sano. El ejercicio lírico, el ejercicio de la pluma en estos lugares donde tú puedes tener una batalla cada dos meses, es mucho más sano que el que hacemos nosotros, que es una batalla cada año, o una cada dos, o una cada tres, ¿no? Y entonces, a mí ese deporte de mover la pluma y malabarear solo por el mero deporte de hacerlo y ver a quién se le ocurren las mejores barras y figuras, me parece genial. Yo aplaudo y, de hecho, me gustaría, me encantaría que los small rooms, que las ligas más pequeñas de batallas escritas, pudieran funcionar, o sea, que encontraran la forma de que fuera un negocio viable. Eso me encantaría a mí porque es lo mejor que le puede pasar a las batallas escritas, donde todos podamos bajar de repente a desarrollar. Y no es tan importante si ganas o pierdes, sino que puedes ir a ejercitar y medir tu pluma de forma más sana. Eso sería genial. Aunque me pagaran el 80% de lo que gano acá, preferiría eso, ¿me entiendes? O sea, es lo mejor que le puede pasar a las batallas escritas. Y yo creería que España es la que iba a hacer eso, güey. O sea, siempre lo creí. Porque por capital cultural, España siempre ha desarrollado mejores escritores y también mejores modelos de negocio. Ustedes fueron a mejores escuelas, deberían de haber desarrollado un modelo de negocio mucho más viable, aunque sea para vendérselo a los latinos, que es lo que ha funcionado. O sea, los latinos somos consumidores. México y Perú somos tremendamente consumidores. Y yo creería que eso habría pasado porque iba a pasar en España, ¿no? En Europa, pues. Pero no sucedió. Bueno, yo creo que todavía hay oportunidad de que eso suceda y de que aquellas escritas se conviertan en eso, güey. No, yo estoy seguro de que posibilidades de que suceda todavía hay. Y creo que más viendo ahora como que las escritas parece que la gente está volviendo a prestarle más atención que en los últimos años, viendo el tema de lo de Bazooka, viendo un poco todo, yo creo que existen posibilidades y ojalá. Y tío, me llama mucho la atención de lo que has estado comentando de la oscuridad que rodea las batallas escritas, la presión y el malestar que se puede sentir antes de una batalla escrita. Porque yo, por ejemplo, viéndolo desde mi perspectiva de puramente freestyler de batallas de freestyle, ¿no? Yo pensaba que era todo lo contrario. O sea, yo pensaba como, hostia, lo nuestro, que salimos y no sabemos qué va a pasar y es todo improvisado, se te puede ir a la mierda, tal. Debe de ser como mucho más nervioso que lo otro, que ya... Yo lo veía como que más o menos ya sabías lo que iba a pasar teniendo tu parte escrita. Pero claro, no estaba... Evidentemente, al no haber vivido todas esas situaciones, supongo que estaba pasando por alto esos meses de investigación, eso jugarte la carrera, eso que aunque tú tengas controlado lo que tú vas a hacer, no tienes ningún tipo de control sobre lo que el otro va a hacer. Entonces, claro. En mi última batalla me sacaron una pistola enfrente del escenario para que te des una idea de lo que estamos hablando. Sí, 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 sí. Hay mucha obscuridad en la escena de las batallas escritas, en México por lo menos, ¿no? O sea, como nosotros lo hemos vivido, pues. ¡Joder! Sí, sí, sí. Sí que llega a punto. Sí, hay obscuridad alrededor de todo lo que conlleva las batallas escritas porque también hay mucha investigación de intentar buscar quién de sus ex amigos o exparejas te puede dar información personal sobre tu rival. Yo no hago eso porque a mí yo lo veo antiético, pero las reglas que tú creas que existan sobre respeto, ética o moral no existen en las batallas escritas. Es una guerra. Es una guerra desaforada que ya ha pasado de las palabras a otras situaciones, pues. O sea, por ejemplo, te digo que hay mucha obscuridad. O sea, para ti, de hecho, era otro de los temas que te iba a preguntar. Para ti no hay absolutamente ningún límite, ¿no? En una batalla escrita. Me refiero al límite verbal de lo que tú escribes contra otra persona. Yo personalmente no tengo claros los límites individuales, éticos y morales. Y es mucho más importante para mí, mi calidad como individuo y como persona que ganar esa batalla escrita. Pero sé perfectamente y firmo el entendimiento cuando acepto la batalla que puede que mi rival no tenga ningún límite de esos. Y que a la gente a la que yo me he enfrentado también, como yo te digo, y yo intento, yo tengo problemas porque la gente cree en mí como que soy como muy engreído o este tipo de cosas. Y a lo mejor lo soy sin saberlo, pues, pero yo cuando digo estas cosas, lo digo sin un atisbo de ego. Cuando yo veo a mi rival, estoy convencido que no puede ganarme. Y por lo tanto sé que recurrirá a todos los métodos posibles para hacerlo. Entonces, eso requiere la búsqueda o el invento de mentiras y chismes. Entonces, el performance, por más ridículo que te parezca, desde orinar un disco hasta sacarme una pistola en el escenario, güey. Entonces, yo lo sé, güey. Y lo firmo y lo acepto. Uy, se fue una... ahí está. Estoy de vuelta. Lo sé y lo acepto, ¿vale? Y yo respeto mucho a esos rivales y a todos los colegas con los que he estado en el escenario. Solo te lo digo como batallador. Mi perfil desde batalla, que cuando yo digo, ok, una batalla y me cambio este chip. Modo competitivo. Y en ese perfil te lo estoy diciendo. O sea, yo por eso sé que puede pasar cualquier cosa ahí arriba. Y más cuando Liga 16 tiene este perfil, este round XL donde todo está permitido. Entonces, ahí puede suceder cualquier cosa también, pues, ¿no? Entonces, sí. No es cualquier cosa las batallas escritas en México, por lo menos, ¿no?